Bienvenido colega al canal del Nota, siéntate, acóplate y ponte cómodo que esta es tu casa. Hoy tenemos un vídeo dedicado a un atleta que tiene tanta espalda que no le dejan competir en la categoría de Memphisic. Pero ¿quién es este hombre? ¿Qué pasa con él y con su espalda? Pues ahora mismo os lo cuento compañeros. Y si tienes que comprar algo de suple, vete a másmusculo.com, pon mi código y te harán un descuentillo. ¿Y de quién estamos hablando? Pues de un culturista de Illinois que se llama Dan Ibrahim. Y empezó a competir en 2022 de manera natural. Sí, tal y como lo estáis escuchando, natural. Y tal y como lo estáis viendo. Así que menuda pasada de tío y menuda genética que tiene. Y ahora me diréis, sí, natural de Chicago. Bueno, eso no lo sé. Pero el caso que me hace recordar cierta cosa cada vez que se habla de Chicago. Cuando estoy estreñido, me voy a Estados Unidos. ¿Para qué? Para ver Chicago. Coñas aparte, pero es que ya sabéis, lo tenía que poner, soy el nota y no hay otra. Continuamos por comentar cositas de este pedazo de culturista. Ya se ha presentado este año en la categoría menphysic porque comenzó con classic y con un físico, como veis, bastante balanceado. Pero le comentaron que tenía muy buena estructura para menphysic. Y bueno, vamos a ver esta pedazo de estructura, ¿no? Y aquí tenéis, señores. Vaya pedazo de físico para menphysic. Yo con este tío lo flipo la anchura clavicular que tiene, el abdomen, la cintura mínima, los hombros. Quizás pueda tener un poquito de brazo, pero cuando llega a la espalda, esto es una verdadera locura. Y estamos viendo un físico, para mi entender, y cosas que vamos a comprobar ahora, que es impresionante para la categoría de menphysic. Totalmente competente para llegar a un top 5 fijo. Y es más, lo vamos a comprobar ahora comparándolos con otros atletas que tienen estructuras parecidas y físicos parecidos. Comenzamos por verlo con Sidi Pouye, el actual campeón del EMPRO. Y la estructura es muy parecida. Lo único que le puedo achacar es que el posseing es un poquito deficiente en el tema de menphysic. Pero si nos damos la vuelta, estamos ante una de las mejores espaldas que hay en menphysic, que es la de Sidi Pouye. Pero es que la de Dan es exageradamente profunda y densa. Es una auténtica pasada ver esa pedazo de espalda. Y ya sabéis que yo quiero ver vuestras opiniones. Os quiero leer. ¿Creéis que está descompensado para esta categoría? ¿Creéis que no sirve para llegar a un top? Déjamelo en la casilla de los comentarios. Una cosa bastante curiosa de este culturista es que me recuerda a otros culturistas de antaño que tenían también muy buena espalda. Y con una amplitud también descomunal, caracterizándose por una profundidad de cortes y una densidad fuera de lo normal. Estamos hablando de Joel Stapps, uno de los culturistas con mejor espaldas de toda la historia. Reconocido por cantidad de gente, cantidad de artículos. Y es que no es para menos porque la calidad que tiene en la espalda y el tronco en sí. El tronco también era bastante bueno. Lo que pasa es que tuvo una lesión en las piernas y no pudo igualarlo al tronco. Pero la envergadura de este hombre y la espalda que tenía, desde luego, era de lo mejorcito que había. Pero si tenemos que hablar de envergadura, creo que nadie ha tenido la envergadura de este culturista. Cuando yo lo vi dije, hostia, pero si parece el hermano de Ronnie Coleman. Estéticamente no era lo mejor del mundo, desde luego. Y aparte le faltaban algunos grupos musculares como el tema de los brazos que iban un poquito atrás. La cintura al final de su carrera también se le fue bastante y tuvo una dilatación abdominal bastante considerable. Pero lo más destacable de este culturista es que creo que el diámetro del dorsal nadie lo ha llegado a tener tan sumamente grande como este culturista. Porque estáis viendo que el dorsal que tiene, a pesar de que es muy alto, cuando se da la vuelta es una puñetera locura. Qué pasada de espalda también tenía Orville Burke. En la expansión dorsal yo no he visto cosa igual, cosa tan ancha como esta, no he visto. Fíjate que habré visto espaldas, pero tan anchas y tan densas y tan profundas como esta, ni de coña. Ahora vamos a compararlo también con una de las espaldas que os suele gustar mucho, que es la de Corey Morris. Pero vamos, hay una diferencia bastante clara entre una y otra. ¿Sabéis decirme qué? Bueno, aparte del tamaño y las obviedades y la envergadura. Pues mira, os voy a comentar yo una cosa que estoy viendo aquí. Es en el posing y es que todavía no logra posar como un memphysic. Está posando muy culturista, a pesar de que esta me gusta. Pero como varía y pone las manos delante, creo que no le favorece en absoluto, a pesar de que enseñe mucho la espalda. Simplemente por la noción de que no parece tan memphysic, que parece más culturista. Y yo creo que por eso han insistido en que pase a classic. Pero yo todavía le veo con una estructura muy de memphysic. Y es más, os diré mi opinión. Mi opinión es que sí, dándole vueltas al posing, puede entrar dentro de la categoría sin ningún tipo de duda. No hace falta que se pase a classic. Y la razón es obvia. Sí tiene una espalda descomunal, tiene también brazos muy grandes, pero las piernas todavía no acompañan a lo que es el torso. Esa pose de doble bíceps es excepcional. Pero como estáis viendo en las imágenes, esa pierna no tiene la misma densidad. A pesar de que tiene buenos cortes, pero no tiene las mismas formas. De hecho, tiene formas más alargadas. Tiene inserciones un poquito más raras y menos favorables, como son las del cuádriceps, que tienen los puntos de inserción altos. Y que me recuerdan, sí, a este culturista. No tiene las inserciones tan altas, pero también tiene el mismo problema, que las piernas van un poco por detrás. A pesar de que tiene un tronco fabuloso y también una de las mejores espaldas que hay en classic. A mí este físico me flipa mucho. Y no sé ahora, pero quiero que compartáis conmigo lo que pensáis vosotros. Ahora mismo que están buscando las piernas no tan bombeadas, creéis que Robert Thiem, ganando un poquito de pierna y presentándose como se ha presentado aquí en el Texas, creéis que puede quedar dentro de un top 5? Pero ya vemos que la pierna es un poquito deficiente. Lo que pasa es que la espalda es descomunal. Por eso veo un paralelismo entre este atleta y Dan Ibrahim. Y para mí también es importante saber si os cuadraría a vosotros o si os gustaría verlo más en classic, que explotar todo su físico en Memphisic y ver qué es lo que sucede con otros atletas. Porque yo os lo sigo comentando, opino que todavía encaja en la categoría de Memphisic. Y que puede hacer un papel impresionante en lo que es esta categoría. Quiero que os fijéis bien lo que interviene un posing y otro en la resolución de la espalda y la estética de una categoría. Por eso creo que hay mucha diferencia de posing. Y aquí con Erin Banks, si llegara a hacer la pose más o menos parecida a como la está haciendo Erin, creo que sería una auténtica barbaridad lo que podíamos ver. Y por supuesto creo que quedaría en el top sin ninguna duda. Y si necesitas algo de suplementación deportiva, vete a másmusculo.com, pon mi código ELNOTA, que te harán un descuento. A mí me darán una comisión y me ayudarás, tío, a ganarme la vida. No tengo tropecientos mil seguidores. No tengo un físico de escándalo. No soy un tipo adinerado. No vivo en Estados Unidos. Tampoco soy un Adonis. Solo soy ELNOTA. Y sé muy bien de lo que hablo. Y sé muy bien de lo que hablo.